Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Rafael Carcelio Vázquez, soy contador público y soy integrante del Comité del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz por el bienio 2022-2023, quien preside a su cargo nuestro amigo y contador Ramón Ortega. En esta ocasión, la contadora Edith Carrillo, quien funge como vicepresidenta del Comité de Fiscal, nos invitó a dar esta pequeña cápsula con relación a las nuevas resoluciones dadas a conocer por la autoridad el mes pasado. Ya entrando en tema, el 26 de septiembre de este año, la autoridad publicó o dio a conocer en su portal una versión resumida de su octava resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal del año 2022. Dentro de sus numerales, nos da a conocer una modificación a la regla miscelánea 2.5.11, en donde nos da a conocer un medio de comunicación denominado oficina virtual. Esta oficina virtual podrá ser utilizada para hacer actualizaciones de datos registrados en el Registro Federal de Causantes por Personas Físicas. Ahora bien, ¿qué podemos entender por una oficina virtual? Hoy en día, la oficina virtual son mecanismos que utilizan las personas físicas, morales, empresas, o cualquiera de ellas que quiera acceder, para darse a conocer y tener en tiempo real comunicación con sus clientes, con sus proveedores o con terceros. Para ello, considero, de manera muy personal, que la autoridad está aprovechando la misma para tener un acercamiento mayor con todos los contribuyentes. En esta ocasión, a través de la regla 2.5.11, esta oficina virtual, por el momento, nada más podrá ser utilizada por personas físicas que sean asalariadas o que presten un servicio personal subordinado. En dicha regla, hablamos en este caso que se podrán hacer modificaciones en el domicilio fiscal, considerando para ello la ficha de trámite 77 del mismo código. También podremos hacer actualizaciones a través de oficina virtual en materia de Registro Federal de Causantes, datos personales, apellido, domicilio, CUR, también, en el anexo 78. Entrando un poquito en materia, si ustedes visualizan hoy en día en el anexo 1A la ficha de trámite 77, podrán percibir dentro de su contenido que ya hace mención a las dos anteriores formas de realizar los cambios de domicilio fiscal, que era a través del portal del SAT o, de manera presencial, la llamada oficina virtual. ¿Cómo va a operar la misma? Ok. En el estricto sentido, primero tendremos que acceder a la página del SAT a través de la página citas.sat.gov.mx. Ella nos dará acceso a dicha cita virtual y en la cual solicitamos una cita la cual se nos va a dar a través de un folio en el cual se nos indicará la fecha y la hora que tendremos dicha sesión. En esa sesión nos atenderá alguien del SAT para llevar a cabo los cambios o las correcciones que en un momento dado se requiera por parte de la persona física. En la actualidad, hasta el día de hoy, por lo que estuve checando, todavía está en proceso, así que deberemos estar atentos en un momento dado cuando esta ya esté totalmente para poder trabajar en la misma. Pero ya el cambio ya se está dando. ¿Sí? Ok. Una vez que tenemos la cita, de manera previa, nosotros vamos a tener los siguientes archivos en formato PDF, los cuales tendremos que tener previa sesión con la autoridad. ¿Cuáles son estos documentos? Ok. Una identificación oficial, vigente, obviamente, la que puede ser el INE, la que puede ser el pasaporte o en un momento dado la cédula profesional para los que en su caso corresponda. También deberemos de subir y proporcionar el domicilio fiscal a través de un comprobante de domicilio. Esto siempre y cuando el INE o el formato que demos como identificación no sea visible o no tenga como dato íntegro el domicilio correspondiente. Si damos de alta el INE o si subimos el INE y esta tiene la dirección, no va a ser necesario presentar un comprobante de domicilio fiscal de acuerdo a lo que se indica en la misma ficha de trámite 77 como parte de los requisitos de los documentos a subir. Bueno, y como último archivo, tenemos que llenar un formato que se va a llamar Formato de Avisos al Registro Federal de Contribuyente a través de la oficina virtual. Es un formato que ya podemos visualizar en la página del SAT el cual requiere ciertos campos que tendrán que ser llenados. Una vez que estén llenados se procede a imprimirlos, no olviden firmarlos y otra vez guardarlos en PDF para subirlos a la página correspondiente. Dentro de la ficha 78 es la misma mecánica, hacer la cita, recibir la liga de acceso o de la que autoriza la sesión, subir la misma documentación que mencionamos hace unos minutos y bueno, la única diferencia es que en esta ficha 78 hablamos de modificaciones a datos personales, al domicilio personal también puede ser, el cambio de la CUR en un momento dado y bueno, cuando tengamos las citas debemos de tener todo eso ya subido previamente para que sea revisado y validado por la autoridad. Si en un momento dado toda la documentación que subimos es correcta, de manera automática recibiremos la actualización de los datos que estamos dando y con eso se cierra la operación. En caso de que algún documento no fuera suficiente o que presentara algún error o algo que en un momento dado la autoridad considere que no es totalmente válido, se tendrá que volver a hacer todo el proceso desde un inicio. Como verán, es una cápsula corta, pero bueno, es parte de los avances que tiene la autoridad con nosotros, el cual considero de manera muy personal muy positivo. Muchas gracias, me despido de ustedes, hasta la próxima cápsula y bendiciones a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!